Hola a todos, empezamos hablando de la selección boliviana, todo está claro, el capitán será Marvin Bejará, el lateral del tigre y uno de los futbolistas con más años vistiendo la camiseta de nuestro país, tendrá el cintillo por segunda vez en su brazo. La primera vez fue el 3 de marzo de este año en el amistoso frente a Nicaragua jugado en Villa Tunari, esto dijo Bejarán, como jugador nuestro sueño primeramente es defender los colores de nuestra selección y de ahí con ser capitán, se me dio en la anterior convocatoria y me voy muy satisfecho por lograrlo. Y prácticamente está definido el equipo de Villegas para mañana, en el arco estaría Carlos Lampe y en la defensa Saavedra, Jordi Candia, Luis Aquín y Marvin Bejarano. En el mediocampo Justiniano, Paul Arano, Raúl Castro, Samuel Galindo y Alejandro Chumacero. Un único delantero, el de Wilsterman, Gilbert Álvarez. Y hoy por la mañana se registró otro capítulo en el caso de Serginho, el jugador brasileño estuvo frente a los medios en Cochabamba. Era más hermoso y más digno pedir disculpas, porque todos podemos cometer errores, pero para esto tenemos que tener la capacidad de asumir y pedir perdón. Pero bueno, yo estoy tranquilo, yo los perdono a todos, aunque para mí las cosas deberían haberse puesto más serias. En el cuerpo jurídico de Wilsterman están tranquilos, tienen toda la documentación según ellos para defenderse de la acusación de Bloomy. Después del golpe que sufrieron en Copa Sudamericana, en Nacional Potosí no quieren desviarse de su buen camino en la liga. Juegan de visitantes este sábado frente a Wilsterman. El técnico Alberto Illanes apelará a la experiencia de jugadores como Quiroga, Bruno Pascua y Edson Pérez para reemplazar a algunos jugadores golpeados como Miguel Padilla, Nelvin Solís y Harold Reina, que será la baja más sentida en este conjunto. El conjunto de San José no podrá contar con Carlos Lampe y con Rodrigo Ramallo para el partido que tienen el sábado frente a Destroyes. Ambos jugadores están con la selección. Es por eso que el director técnico Miguel Ponce ha decidido el ingreso de Rodrigo Vanegas en el arco y de Iván Vidaurre como lateral izquierdo. Iván Vidaurre será lateral, mientras que Didito Rico pasará a ser mediocampista, una posición donde estaba jugando Rodrigo Ramallo. El técnico de Always Ready, Julio César Valivieso, habló sobre el último partido que perdieron frente al Tigre y sobre la entrega de sus jugadores. Luego de la derrota frente al Tigre, vi a mis jugadores muertos en vida. Eso demuestra que son buenos profesionales y están entregados con esta institución. Estoy tranquilo por el trabajo que vienen desarrollando los chicos. Sé que al regresar de este corto receso, conseguiremos buenos resultados. El receso por partidos amistosos de selecciones le vino muy bien al conjunto de Díaz Strongest. Ahora Pablo Escobar puede contar en el equipo con Diego Guayar y Maximiliano Ortiz. Ambos superaron una sobrecarga muscular. Nos vamos con esta noticia. Eloy Tarki director del CDD en La Paz, habló a la red deportiva al mediodía. Esto dijo sobre la posibilidad de tener VAR en el Hernando Siles. Si hay una necesidad de contar con video arbitraje, el Hernando Siles está a disposición con sus espacios. Manejamos casi un millón de bolivianos, pero de seguro serán poco para un tema de infraestructura, cámaras y el equipamiento necesario para poder VAR. Con relación al apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol, Tarki dijo que hay prácticamente un nulo apoyo de parte de Salinas para este proyecto. Esa es toda la información del fútbol boliviano que debes conocer en este momento. Para no perderte las noticias, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros videos. Hasta la próxima.